¡Suscríbete! Hoy finalmente la historia nos hace justicia y este es el objetivo de este foro internacional, que derivado de la reforma laboral que se hizo en el año 2018, surgen cosas muy buenas, principalmente para las compañeras mujeres. Eso es lo que tenemos que anunciar hoy y lo que nadie ha dicho, pero hoy por hoy, que pase el artículo 358, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. Hoy, hoy tenemos legitimado la participación de la mujer en la vida sindical. Se aprobó a finales del año pasado. Por eso decimos que este evento es histórico.